hola a todos en esta ocasión vamos a realizar un dibujo grabado en un espejo por ocasión especial del día de las mates y para lo cual vamos a necesitar un espejo que ustedes tengan ya disponible en su casa en este caso yo desmonté uno que estaba en un mueble de baño y ustedes pues no creo que haya mucho problema en que utilicen algunos de los que ya tienen en casa también ocupamos alguna imagen que nos va a servir de referente puede ser impresa y en caso de que no la pueden imprimir pueden utilizar alguna imagen que tengan como referente en su celular también ocupamos de un papel carbón o papel pasante pero en caso de que no tengan uno pueden utilizar un lápiz de color y puede el reverso colocar un poco del color sobre el dibujo que van a calcar si lo van a hacer a mano alzada por detrás del espejo pues no hay ningún problema porque se ahorrarían este paso para el caso de que no tengan el papel pasante solo tienen que poner un poco de color por la parte de atrás y después comienzan a calcar el dibujo y el lápiz de color se va a ir soltando sobre la superficie de nuestro espejo un lapicero para poder calcar los trazos sobre la superficie del espejo un marcador permanente para los dibujos o trazos que hagamos en él porque el papel pasante pues una vez que pongamos la mano encima de la superficie se va a ir borrando y para dejar el dibujo ya en definitivo necesitamos un clavo que es con el que vamos a ir raspando la superficie lo primero que debemos de hacer es colocar nuestra imagen sobre la cara posterior de nuestro espejo para poder calcarla tengan cuidado si su imagen o referente es un personaje porque también lo tendrían que poner de modo inverso para cuando giremos nuestro espejo la imagen esté en el sentido correcto en un momento les ejemplificaré cómo hacer esto de la imagen o las palabras invertidas una vez calcadas las líneas tenues del papel carbuncillo procedemos a repasarlas con el marcador permanente les recomiendo realizar su trabajo sobre alguna superficie que no tenga bordes o desniveles puede ser algún libro o una carpeta para el caso de las palabras o de algunas imágenes lo que podemos hacer es colocar la imagen o escribir la palabra en el sentido normal y después con ayuda de nuestro marcador repasar las líneas y al final invertir la hoja para que cuando tengamos el espejo frente a nosotros podamos ver la imagen o leer la palabra en el sentido correcto y una vez estando invertida volvemos a repetir el proceso de calcar la última parte del proceso es comenzar a tallar las líneas con el clavo lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea muy delgada con la punta del clavo y después una vez que esta esté trazada tenemos que ir raspando hacia los lados para que se vaya abriendo camino y vayamos quitando todo lo que quedó marcado en color negro son dos capas las que debemos de retirar la primera es una de pintura y la segunda es una capa plateada la cual le da al espejo su efecto reflejante sobre la cual debemos de insistir un poco más hasta dejarla al nivel del vidrio el proceso no es nada complicado solamente es muy laborioso un poco tardado por lo cual lo pueden hacer por momentos o por diferentes sesiones por último para limpiar y quitar los residuos de tinta o de brillo pasamos un papel humedecido con alcohol y bueno después de haberle hecho la limpieza hay que tratar de que quede lo más limpio posible la parte que es cristal y que se quite las dos capas las dos capas que son la capa de pintura y la capa de brillo y lo que tenemos que hacer es ir limpiando cada una de las líneas para que sí quede la transparencia y si ustedes lo desean por la parte de atrás pueden cubrirle con una hoja de color para que tengan color las figuritas y las letras o le pueden aplicar también pintura lo pueden dejar también así en este color transparente que también se ve bien muy bien pues me comparten sus resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!